Hoy estamos realizando en Santander de Glichao un operativo de control de espacio público. Desde la alcaldía de Santander de Glichao, en cabeza de nuestra señora alcaldesa, la doctora Lucia Amparo Guzmán, y la Secretaría de Gobierno Paz y Convivencia, estamos realizando de control de espacio público sobre la carrera 11, sobre la avenida 4ta también, la calle 4ta, 3ra y 2ta, ya que Santander de Glichao ha presentado dificultades frente a la movilidad y el espacio público en estas calles principales. La ciudadanía se ha venido quejando también de que no puede transitar tranquilamente por los andenes. Entonces, esto ha conllevado a que hagamos un plan de trabajo, un plan de contidencia, y podamos realizar control de espacio público sobre estas avenidas principales o calles principales de Santander de Glichao. Pero también es concientizar a los vendedores ambulantes de que no se pueden hacer en cualquier parte del municipio. Si bien es cierto, algunos aluden de que tienen la confianza legítima, la confianza legítima no les da la propiedad sobre un espacio público, ni pueden ser dueños del espacio público. Tenemos que buscar alternativas de reubicación, pero también alternativas de que están recibiendo, están realizando una actividad económica y tienen que aportar y apoyar también todo lo que tiene que ver con la organización del espacio público en nuestro municipio Santander de Glichao. Es una apuesta de todos, desde los ciudadanos, desde los vendedores ambulantes, desde la administración municipal, donde todos tenemos que aportar y colaborar para tener un mejor Santander, más organizado y con mayor seguridad también. Para los vendedores ambulantes estamos dando una opción de reubicación, que es la Plaza Boulevard. Quienes no acaten las normas de reubicación o de no vender sobre espacio público, andenes y vías de Santander de Glichao, pues las sanciones serán de tipos policías, donde les imponerán un comparendo y también el decomiso de la mercancía o el producto que estén vendiendo. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo de sensibilización, de pedagogía y de reubicación con los vendedores ambulantes, porque la confianza legítima, como alegan algunos, no les da derecho ni propiedad sobre el espacio público.